Hola a todos, les habla Aniva Santaella y esta es la pizarra de Bitcoin. Tus claves, tus Bitcoin. No son tus claves, no son tus Bitcoin. Si tienes las claves, tienes total control sobre los Bitcoin que posees. Si no tienes las claves, no tienes control sobre los Bitcoin que posees. Con Bitcoin no controlas el dinero de otras personas. Con Bitcoin controlas tu dinero. Tienes una autoridad irrevocable y total sobre tu dinero. La libertad que brinda este sistema trae consigo responsabilidades. Bitcoin es un sistema de propiedad que otorga el control completo y absoluto a cada entidad participante sobre las monedas que posee. No existe un tercero en el cual delegar la responsabilidad de la posesión. Tu propiedad es tu responsabilidad. Tus claves son tus Bitcoin.